Compañera mía, santa mujercita siempre bondadosa, en mis horas tristes, en mis alegrías, fuiste cariñosa. Quiero que reaccione ese horrible mal que hoy tanto te agobia y vuelva a sonreír tu carita hermosa. Hoy atormentado y desesperado al verte postrada, se confunde mi alma, creo enloquecer con tanta desventura. Pues no quiero que me dejes solo en este mundo ingrato con mi tristeza. Compañera de mi pobre vida, si tú me abandonas, prefiero morir. Tengo el corazón, marchito ya por tu sufrir en mi ansiedad de tu bondad. He perdido la calma en mi oración. Le pido a Dios, te otorgue un bien de un canto despertar. Pues no quiero que me dejes solo en este mundo ingrato con mi tristeza. Compañera de mi pobre vida, si tú me abandonas, prefiero morir.